Que onda cracks, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos al canal, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile Y el día de hoy les traigo la mejor forma para sacarte las rachas Y bueno, aquí estamos y nada más tienes que jugar fuego rápido Si, ya sé que te vas a reír, pero es que aquí con 3, 4, 5 kills ya tienes todas las rachas Y bueno, yo me llevo el UAV, también me llevo la torreta y me llevo el helicóptero Y vas a ver que tan rápido me la saco Me saqué unas partidas super frenéticas ahí con la Chico Men Kill House y con la KN en otro mapa Y bueno, también les tengo otro fragmento con el Arctic .50 Pero bueno, antes de comenzar recuerda que tengo un sorteo activo Aquí arribita te pongo el video para que lo vayas a ver y así puedas participar, ok Pero ahora sí que sigamos con las partidas, let's go Chico Men Mano Cracks, a ver, la idea es tirar la granada e intentar matar a alguien con esa cosa A ver, a ver, aquí me echo el primero, el segundo, perfecto, tenemos la doble Tengo la Chico con cargador rápido porque recarga super rápido Y bueno, a veces la uso con silenciador, pero veo que sí le disminuye el rango, eh O sea, sí le disminuye bastante Tenemos la torreta, la ponemos por ahí A ver, la torreta va a matar a alguien, la mató a ese, perfecto Ya tenemos el helicóptero, wow, ya tenemos el helicóptero, las rachas, Dios Ya cambió el respawn, ¿verdad? Ya cambió, ya cambió, a ver, por favor Vamos a tirar el helicóptero, espérame, aquí hay uno Vamos, vamos, perfecto, matamos a ese Ya voy a tirar el helicóptero, que si no lo tiro se me va a duplicar A ver, lo tiramos por aquí Vamos, a ver, yo creo que del otro lado, perfecto Aquí está, ya tenemos el Tempest, que no me da tiempo de hacer nada A ver, tenemos a ese, no, le fallo Vamos, vamos César A ver, vamos a cambiar mejor, a ver, a ese, perfecto Vamos, a este también, y a este, ahí está la triple Ya tenemos otro helicóptero, otro helicóptero Y también tenemos la torreta, bien, perfecto Ahí tenemos, vamos a matar a este, vamos, ahí estaría Otro más, vamos, el último Vamos, la cuádruple Torreta por aquí No me da tiempo de tirar las rachas No me da tiempo, a ver si puedo matar a este wey de aquí Porque ya no tengo balas, recarga, gracias, ahí está, perfecto El helicóptero, no lo puedo tirar Porque ya hay uno en el aire, a ver, matamos a este No lo puedo matar, a ver, vámonos por acá A ver, acá hay uno, ay, por tonto Por tonto, ya era hora De que me mataran, eh, quién sabe cuántas kills Me hice, pero bueno, el helicóptero Creo que está en el aire, eh, sigue estando En el aire, quiero tirar otro, a ver, de este lado Corre, 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 corre A ver, vamos a tirar eso por ahí, la granada De colores, que por algo me tocó en la En la ruleta, a ver Matamos a este, perfecto, recargas esa recarga Les recomiendo la chico Con cargador rápido, es que se siente muy bien La recarga, es súper rápido ¡Woo! Otra torreta, otro UAV Lo ponemos por aquí, a ver Vamos a tirar el UAV Y sacamos el Tempest, a ver Por acá hay uno arriba, ya lo mataron, ¿no? A ver, ¿dónde está? Mátenlo Mátenlo, cracks A ver, voy yo, voy yo, voy yo Aquí está el primero, vamos, perfecto Ya tenemos otro UAV, a ver Más gente, faltan dos kills Vamos, una, vamos ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vamos, no, demonios Ah, no, que todavía faltan kills Sí, es cierto que son 65 A ver, este de aquí, vamos, ahí Todos se contagian ¡Woo! No, no, me matan, me matan Corre, corre, corre César, a ver, miren Voy a tirar el helicóptero ya que se fue el otro Vamos a poner esto, vamos a poner la torreta Es que esto está siendo una humillada Una humillada maestra UAV, bien, ahora sí podemos seguir matando A ver, este de aquí, este de acá Espérate, espérate, recarga, recarga A ver, el del fondo se va Se me va Recarga Aquí a la izquierda hay uno Corre, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vamos, ahí está, perfecto Tenemos otro UAV ¡Dios! ¿Cuántas rachas? Matamos a este, vamos Este de aquí se va, se va, se va, se va Vamos, recarga Que ya te, ya te están disparando Perfecto, está aquí el del fondo Recarga Es que es genial recargar con esta arma Vamos, vamos, vamos Bien, el otro, el otro, el otro Coño, corre Corre, recarga Tempest Vamos Hijo, no No puede ser Dios, me tuvo que matar con el Tempest, ¿verdad? No me pudiste haber matado antes, canijo Matamos a este A ver, espérate, al fondo, al fondo Bien, ahí está, este de aquí Hay uno arriba, eh Hay uno arriba, a ver si lo puedo matar Vamos, vamos, vamos No, lo mata el helicóptero Muy bien, helicóptero Vamos a este, eh Vamos Recarga Ahí está, ahí está, ya cancelé la recarga Perfecto, corre Falta una kill, cracks Última Ahora sí, mira Una séptima Siete kills seguidas Pero, ¿qué es esto? Estuvo muy padre, eh O sea, madre de Dios A ver, mira Aquí matamos a este Y por último Ha estado muy buena A ver, vamos a la otra partida A ver, ¿qué tal me sale? ¡A la bestia! Maté 42 Estuvo muy buena, eh Pues nada Aquí estamos en el mapa de Summit Con el Arctic.50 Es que, ¿a quién se le ocurre usar este Arctic? Aquí en este mapa tan chiquito Estoy tonto Pero bueno, se me olvidó ponerme la granada Me puse la mina A ver, aquí viene uno seguro Aquí, aquí, vamos ¡Ay! ¡Perfecto! Ahí lo tenemos A ver si puedo hacerme buenas kills con esta arma Porque es que en este mapa Es súper difícil usar el Arctic.50 A ver, aquí al fondo ¡Vamos! ¡Uh! Un colateral El colateral lo tenemos Y ya me saqué la torreta Vamos, falta una kill Para que me pueda sacar el helicóptero A ver, la gente viene de este lado Ya cambió el respawn Pero A ver Ahí hay uno Espérate, espérate Aquí hay uno Este de aquí Ven para acá, canijo Ven para acá Ya tengo el Tempest Matamos a este ¡Uh! Buena Ya tenemos el helicóptero Vamos a tirarlo por la derecha A ver, por aquí Perfecto Aquí está perfecto Este Pues nada Vamos a sacar el Tempest A ver si podemos hacer unas buenas kills A ese de ahí ¡Uh! ¡Qué tiro! El Tempest es una de mis favoritas, eh O sea, esta arma Es una de mis favoritas Es que es tan cool usarlo Sacar rayos Y ¡pum! Dispararle a todo el mundo Ya cambió el respawn, eh O sea, mi helicóptero está matando bastantes A ver, viene uno de este lado A ver, acá hay uno No, no, no La colmena ¡La colmena! ¡No! ¡No! Me tuvo que picar la pinche colmena ¡Ja, ja! Ya valió queso La otra partida la quité porque Ya me estaban matando mucho ¡Ja, ja! Pero bueno, aquí estamos en Finning Range Con la poderosa KN Vamos a ver si podemos reventar a la gente aquí Y bueno, a ver Acá hay uno, por ejemplo Se va Se va ¿A dónde vas, amigo? A ver, vamos, 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 vamos Bien, tenemos al primero cracks Tenemos al primerito Y parece que A ver, acá hay uno Vamos, vamos Por favor, la puntería No te vayas, perro ¡Uy! Dios mío Que casi se me va, eh Casi se me va Tenemos el poderoso UAV Vamos a sacarlo A ver, espérame Acá hay uno Vamos, por favor ¡Uh! Reventado Por fin, perfecto Tiramos esto Y la torreta Y la torreta la voy a tirar Por acá Espérame, espérame, espérame Ahí está Perfecto A ver Vamos a tirar primero el helicóptero Justamente a la derecha Aquí Perfecto Y la torreta la ponemos Por Por Aquí Vamos Ahí está Perfecto Ahora sí Tenemos el Tempest Vamos a sacarlo Mire, mi helicóptero ya está matando bastantes, eh Vamos bien Por favor, Tempest Vamos a matar a alguien Ahí arriba Vamos, vamos Uy, casi me mata, cracks Casi me mata Tenemos otra torreta A ver, recupera vida, por favor Vamos Acá hay uno al fondo ¿Dónde está? Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco A ver, por aquí viene uno, seguro Por aquí viene uno, seguro No, pues No viene ninguno No voy a matar a nadie con el Tempest Por favor Acá hay uno, vamos El de la izquierda, por favor Bien, ahí está Tenemos todo otra vez Este de aquí ¡Wow! Lo tenemos Ya tenemos todo otra vez Torreta por aquí Vamos Perfecto ¡Wow! Y mira, por ejemplo Acá hay uno, eh Este compañero ya no está jugando, eh O sea, ya no está jugando Lo vamos a matar Vamos Bien, ahí lo tenemos ¡Wow! Ya tenemos otra vez las rachas Les digo que este modo es perfecto Para sacarse las rachas Un BTOL Un helicóptero O sea ¡Uf! Vamos a ponerlo por aquí Ah, ya no puedo poner más ¡Demonios! A ver Aquí hay uno Espérate, de este lado Este me va a matar, me va a matar ¡Uf! Hitmarker me hizo Matamos a este Perfecto Recarga, por favor Ya tenemos otro UAV Y otra vez las rachas Vámonos corriendo A ver Aquí hay uno, eh Al fondo A ver Ya tenemos el Tempest A ver Vamos a ver Ahí Al fondo viene uno, eh Al fondo viene uno Ven para acá Ven No, ya no viene, ¿verdad? Ya lo mataron ¡Ah! Ya lo mataron Yo quiero hacer el kill con el Tempest Vamos Acá adelante A la izquierda De seguro hay Aquí, aquí, aquí adelante Aquí No va a haber gente Por favor Déjenme a uno Crux A ver Por favor Tú de... Aquí Vamos Tenemos a ese ¿Dónde están todos? Mira, acá hay uno por ejemplo Vámonos por acá Vamos a cambiarle la vuelta A ver Aquí, aquí, aquí Aquí Bien, este fácil, fácil Bien, lo tenemos ahí Ya tenemos otra torreta ¡Otra torreta! Ya viene siendo la hora De que pongan otra racha, eh O sea, otra bonita racha Vamos a poner esto por aquí Y ya tenemos el helicóptero Pero Creo que no lo puedo poner, eh Exactamente Todavía no lo puedo poner Porque hay un BTOL, amigo O sea, aliado No puedo poner helicóptero Porque ese güey Ya está matando a todas las personas Con el BTOL Vamos a tirar la granada por ahí Para que vean cómo explota La granada está bien, eh O sea, explota en arcoiris Acá hay uno Vamos, lo matamos Bien, ¿a dónde ibas? Kruk Muerto Esta KN es dios, eh O sea, esta arma Se mueve un poquito A largas distancias Pero De cerca es que revienta No sé de cuántas balas revienta Ya le voy a hacer su Su guía de alcance Para que vean Este Cuánto alcance tiene esta arma Pero bueno Estoy esperando Que haya una KN excepcional Para hacer la prueba de alcance A esas dos armas Porque recuerda que la excepcional Tiene una mejora de alcance ¿No? Entonces si tengo Una excepcional Aprovecho y le hago la guía de alcance Hijo, ya me mataron Aprovecho y le hago la guía de alcance A las dos Ok, pero bueno Por favor Ya que termine la partida Faltan cinco kills Y ese güey sigue en el BTOL Es que no puede ser Crack No puede ser A ver A ver, aquí a la izquierda Viene uno Pero A ver Déjeme tirar el helicóptero No puedo Maldito Ya tiró el helicóptero El amigo No puede ser O sea Tengo la racha Esperando ahí media hora Para que la tire Y viene el compañero Y la tira él No puede ser Vamos, lo mato Por favor Un poquito Un poquito A veces Un poquito A veces La precisión Se me va Al caño O sea Qué horror A ver Vamos a ver Cuál fue la última kill ¿Será la mía o no? A ver No Puede ser Gabi Con máquina de muerte Y ahí está Mate 16 Y bueno cracks Ya terminamos Este es el mejor modo de juego Para que te saques tus rachas Y bueno Recuerda que hay un sorteo activo Que es completamente gratis Pero Hay otro sorteo Que es exclusivo Para las personas Que me apoyen en Patreon Si hay 10 personas Que me apoyan Yo voy a sortear 420 Call of Duty Points Solamente con esas 10 personas Que están ahí ¿No cracks? Pero bueno Ahora sí que sí Ya terminamos Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte O ver este video Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Bye bye Y sí ya sé que la membresía de Patreon Cuesta un dólar al mes Pero Ten en cuenta que Cuando haga sorteos ahí Solamente los voy a hacer Con las personas Que estén en Patreon ¿Ok? Nada más te lo comento crack Para que sepas Que hay esa oportunidad